Música 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 Y uno al otro se decían, deja la gente de ti Nosotros en Cádiz, un día mío, me voy por una vez, a mi perro Y uno al otro se decían, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti Y el otro muerto de risa le decía, deja la gente de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chari-chan! ¡Qué bueno está! ¡Vamos a gozar con mi chancha de chan! Chacharichan, qué bueno está, vamos a gozar con mi chacharichan. Chacharichan, qué bueno está, vamos a gozar con mi chacharichan. Chacharichan, qué bueno está, vamos a gozar con mi chacharichan. Yo le canto la verdad, nunca digo la mentira, en la chacharichan la quiero, porque ella tiene mi vida, chacharichan. Chacharichan, qué bueno está, vamos a gozar con mi chacharichan. Chacharichan, qué bueno está, vamos a gozar con mi chacharichan. Chacharichan, qué bueno está, vamos a gozar con mi chacharichan. Gracias.